... Pablo Señero, amigo de la casa, gente de Le Group, señores que entrena más de 300 personas en Mar del Plata y que sos el creador de algo que va a suceder el 10 de agosto y que se va a hacer en el cierre de los padres. Exactamente, estamos largando un nuevo emprendimiento que es Cross Rural. La idea es hacer carreras que no son ni de aventura ni de calle, es un mix de las dos se quiere. Son carreras en calles de tierra y campo, pero totalmente corribles, Jeremías. Carreras donde todo el mundo puede participar con el entrenamiento, obviamente, hecho primero, ¿no? Yo, obviamente, no estoy entrenado como ellos. Lo bueno es que la gente en Le Group, digo, se entrena, participa, hace amigos, recrea, oxigena su cabeza, por supuesto. Y aparte, para colmo, tiene la oportunidad de participar en este tipo de eventos, que encima tiene una novedad. En realidad es para la gente del grupo nuestro y para todos los grupos de Mar del Plata. O sea, está abierto a toda la comunidad marplatense, estén en grupos de entrenamiento, no estén en grupos de entrenamiento, el que entrena solo... El que le gusta correr. El que le gusta correr es una nueva forma que queremos instalar en Mar del Plata, que es, tenemos algunas novedades en lo que respecta a la carrera pedestre. Esta idea es usar de todo un poco, como te decían, caminos de tierra, campos en donde se puede correr totalmente, con dos distancias, una de 20 kilómetros, obviamente, para los experimentados, para los que... Sí, la clásica, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Es una carrera, estamos hablando de una hora 20, una hora 15, a tres horas, dependiendo del grado de entrenamiento de los corredores. Y después hacemos una carrera de integración, que es de la mitad del recorrido, es decir, de 10 kilómetros. O sea, que la idea es que todo el mundo pueda estar englobado y pueda trabajar o pueda participar de este evento. Bien, y sí, tengo dos amigos, ponele. ¿Puedo correr en grupo? ¿Con amigos? Sí, sí, sí. Se ve que estás entrenado, que entraste a crossrural.com para ver un poquito. Sí, señor. Sí, la idea es que, además de la típica carrera individual que se hace en todo evento deportivo, de atletismo, hemos incorporado una carrera en trío, Jeremia. O sea, que vos te juntás con dos amigos y corres los tres juntos, pero no los tres juntos, no en postas como estamos acostumbrados a ver, sino que los tres juntos, los 20 kilómetros. Casi un desafío, ¿no? Un desafío interesante, un desafío deportivo y social, si se quiere. La verdad que estamos contentos con esto. Está buenísimo. Y me contabas algo muy interesante que tiene que ver con Sierra de los Padres, un lugar maravilloso. Me decías que es natural, o mejor dicho, que quieren conservar el medio ambiente y demás. La idea es no llevar vaso de plástico, ese tipo de cosas. Exactamente. La idea es que el evento, lo que estamos armando es que sea algo bien ecológico, con un sentido ecológico, y en ese sentido vamos a trabajar en todos los aspectos de la carrera. Por ejemplo, tiene una novedad, que cada uno va a tener que llevar su hidratación. No va a haber puestos de hidratación normales, de esos con los vasitos. Sí va a haber un puesto, pero en el caso de una emergencia, no el puesto tradicional. Justamente para cuidar el medio ambiente. Queremos utilizar todo lo lindo que tenemos en Mar del Plata, pero cuidarlo a la vez. Muy bien. Mirá qué día nos ha tocado, Pablo. Mirá qué sol maravilloso. Me pongo los lentes. Disfruto de esta jornada de entrenamiento. Tal cual, tal cual. ¿No? Tal cual. Y el 10 de agosto, vení. El 10 de agosto, todo se acierra. Con Pablo, con Legrup, y yo voy a seguir entrenando. Entre comillas, no, porque en realidad estamos charlando. Tenés que intentar, Jerez. Para el 10 de agosto. Dale, el 10 de agosto nos esperamos. Para todo Mar del Plata, la zona, para toda la gente que le gusta correr, ahí estaremos. ¿Sí vos? Dale, dale, Jerez. ¿Por el gym, está bien? Dale, yo te espero. Dale, dale. Una vueltita más.